Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS Aquí es donde se hacen todas las producciones, ¿no es así, David? Es correcto Yo estoy produciendo un poco de... Se me hace muy extraño Ver ahí a Ian Juárez Platicando con Coque Con Coque Guerrero, güey ¿Por qué estás platicando con Ian Coque? Ya estoy cambiando Si no, me di cuenta que ya no es mejor Adiós por ver Música 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 Ayer tocó Pecho Poniendonos motivados Está surtiendo efecto el entrenamiento, ¿eh? Muy bien, check Hacía mucho no hacía este movimiento de pectorales Les deseo un buen día Feliz Viernes Ya se acerca... Agosto y es mi cumpleaños Hoy día voy a cumplir 28 Oigan, venimos a pasear Aquí en Pulisilandia Y me tocó traer a la perra más batallosa de mis perros Pero hasta eso, ¿saben? No me ha dado quejas Nomás que me estoy dando cuenta Que... como que corre chueco Chequen, chequen ¡Corre Raspi, corre! ¡Corre Raspi, corre! ¡Corre! ¡Ay, maldita! Me meto otro pegar ¿Quién sabe, bebé? ¿Cómo corro ahorita? ¡Buenos días, familia! Oigan... Pues ya... Ahorita ya me voy a activar Son las 11.48 Ahorita tengo cita con Mated Nails Vamos a cambiar de este verde que... ¡No! ¡Here es ¡Gracias por ver el video! ¡Magnificante!